Bienvenidos al sorteo número 6379 de Cafeterito Día para hoy lunes 8 de agosto con los compañeros delegados de apostar y lotería de Rizaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Comprá tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquieren en apostar, su suerte y facilísimo. Muy atentos. El número ganador es el 7-0-7-3-70-73. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Chichina. Recuerda que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.